Con mi pati bigotudo Con mi pati bigotudo Con mi pati bigotudo Cali bigotudo Mami obao boe Mami obao boe Mi bo boe Mi bo boe Mi boe Mami obao Mi boba Con mi pati bigotudo, pati bigotudo, colmilludo, calilludo, calilludo Mami yo boboe, mi boboe Mami yo boboe, mi boboe Mami yo 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 boboe Gracias por ver el video